El caso es que ayer vi un vídeo en el que lo que se hacía era añadir un algo a la Coca-Cola y se decoloraba. Bueno, ese algo resultó ser, pues lejía, a fin de cuentas, hipoclorito, un oxidante fuerte. Bueno, pues me dio, vamos, un miedo porque al coger una Coca-Cola es por repetirlo. Voy a repetirlo a ver si es cierto. Vamos a echar aquí, en este vaso, un poco de Coca-Cola. Y en este otro vaso, otro poco de Coca-Cola. Vamos a ver si podemos repetir el proceso con lejía. Digo, vamos a ver, porque es que la lejía que yo tengo aquí en casa, joder, es una lejía con detergente, yo la veo espesa. Y vamos, esto yo no sé si tiene mucha lejía o poco, pero en cualquier caso, vamos a echarle lejía aquí, a ver qué pasa. Y vamos a echarle también, ah, parece que sí, le dejía aquí también, a ver qué pasa. Bueno, vamos a agitarlo un poco, a ver cómo van las cosas. Bueno, pues parece que sí, que efectivamente, sí, efectivamente, sí, 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 no tenemos ningún problema en decolorar. ¿O sí que tenemos algún problema? Bueno, bueno, sí, lo está decolorando aquí en este vaso, pero en este vaso yo no veo que lo decolore, a lo mejor es que he puesto poca lejía. O sea, vamos a ponerle más. No, pues no, no lo decolorado, o sea que bueno, que la lejía, a fin de cuentas, decolora la Coca-Cola cuando quiere, y cuando no quiere, pues no. Bueno, me imagino que no habéis tenido dificultad para encontrar dónde está la trampa, la trampa que he hecho, ¿no? Bueno, la ventaja de microescala o pequeña escala es que la lata ha dado de sí para el experimento y ha sobrado más de la mitad para que me la pueda beber.